Flor de María Flor de mis ojos Flor de mi pensamiento Eres mi vida Eres mi todo Eres tu mi contento Flor de María Flor tierna y bella Yo bien quisiera estar a tu lado Para decirte cerca al oído Que por tu amor ando suspirando Flor de María Dueña de mi alma No seas marita Dame la calma Eres tan linda Como la rosa Dame tus besos Morena hermosa Raúl García Y su grupo Capito Casi a diario he venido a esta esquina En la esquina Donde vengo a la cantina He venido pa' olvidar la cruel herida Que me hiciera una ingrata presumida Llego y pido al cantinero Una botella Con mi voz enroquecida por el vino Y mi mano temblorosa Y mi mano temblorosa por ver Que me sirvan pa' olvidarme pronto de ella Los norteños y mariachis que me canten Las canciones que a mi me hagan olvidarlo Hoy me quiero emborrachar de sentimientos Que me sirvan lo más fuerte para hacerlo ¡Oh submito! ¡Oh obwohl quiero emborrachar de sentimientos!